La incidencia de la pandemia baja hoy hasta los 264 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica 139 fallecidos y 9.489 nuevos contactos. En cuanto a la vacunación, un 68,4% de la población tiene la pauta completa, son 32 millones y medio de personas y con por lo menos una dosis, el 76,4% de la población.